Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una boca Puede vencer la sequía ¿Y para qué? ¿Por qué? Si duele una pena Y sin vida ¿Y para qué? ¿Por qué? Si así es la vida Y vivirla Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la ¡Viva! La ley, tú ya vas a vivir mi vida, la, 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 la. La ley, tú ya vas a vivir mi vida, la, 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 la.